Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo hermano, un abrazo, pero sobre todas las cosas. ¡Masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana! ¡Dale! Para que de esa manera recibas todas las notificaciones cada vez que emitimos un nuevo podcast por aquí por Radio Callejón Urbano de Rap Factor. Estoy escuchando y me están enviando tantos malditos audios, tantos benditos audios. No digo malditos porque yo soy loco con interactuar con la gente siempre que puedo. Pero me están enviando DM, estamos en nuestro chat de WhatsApp, que te recomiendo que vayas a WhatsApp. Y obviamente, oye, si vas a vender criptomoneda, seguro, paneles solares, ni lo hagas. Es un chat de rap para raperos y gente seria. Así que ahí están los links allá abajo, tanto el de Telegram como el de WhatsApp. Y ahí me consiguen directito y obviamente pueden interactuar con otras personas. Y ahí están bombardeando y me han bombardeado todo el DM de Instagram. Yo sé que estoy un poquito alejado de Instagram, pero ya estamos retomando y venimos con un nuevo plan y básicamente varias cosas envolviendo el rap, como siempre nos caracteriza. Pero lo que estoy recibiendo son unos comentarios sobre un argumento que se dio en la posilga urbana de Alofoque. Sí, sorry, si usted ve eso, honestamente yo trato de prestarle ni la más mínima atención. La gente me envían porque obviamente mi vida es muy importante. Se vive solo una vez y no tengo tiempo para estar metido viendo contenido basura, pero prefiero mejor geopolítica, cosas interesantes en YouTube. Gente que obviamente va a dejar algo en mí a nivel de conocimiento y obviamente recíproco de igual manera que lo hacemos aquí. Así que que nada, pero a veces se zafan y dicen cosas que obviamente uno como activista del rap, por sus años, su experiencia, las posturas que hemos defendido en esta plataforma, pues tiene que salirle al frente. Y obviamente yo sé que eso es contenido y es contenido cuando te dicen este contenido, pues obviamente si yo me dedico a hacer mierda y a vender mierda, pues obviamente la gente va a ser loca con esa mierda y se van a embarrar y se van a cagar y van a hacer todo lo que sea. Pero lo que lo que sale y me envían es yo no sé si eso fue reciente, si fue en estos días. Es que me lo están enviando mucho y entiendo que está bastante, por lo menos a nivel de tendencia, está capturando. Y obviamente mucha gente quizás está malhumorada y me lo envían. Maestro, reacciona esto, reacciona esto, educa estos odios en verbes, dele un poco de conocimiento. Y el mayor clásico se le hace una pregunta en ese espacio y obviamente él hace alusión de que le preguntan cuál es más fácil de realizar. Si el rap o el dembow. El dembow siendo obviamente podríamos generalizarlo toda esta amalgama de ritmos que van, pues obviamente podría ser desde el reggaetón, que obviamente es una pieza clave y clase, igual que también la plena de Panamá, pero la plena de Panamá muy diferente en cuanto a conceptos e ideas, incluso hasta tópicos y su estructura es muy diferente, al igual que también el reggaetón tiene sus variantes y su diferencia a lo ya más genérico que sería el dembow sin faltar. ¿Cómo decirle? Sin faltarle respeto, pero faltándole el respeto quizás a la falta de conocimiento de un tipo que está metido y depende de la industria musical. Usted no le va a faltar el respeto al merengue. Miren, es que sencillamente lo hacen porque esto es lo que ellos quieren generar. Esta gente lo que quieren generar obviamente es buscar el lado trending, el clickbait, donde poder entrar en alguna polémica para empujar obviamente la narrativa del contenido que están realizando. y se le pregunta obviamente cuáles, yo tengo el, vamos a escuchar rapidito, porque yo tengo el clip aquí, escuchen. ¿Qué es más fácil de hacer? ¿Un rap o un dembow? Un rap o un dembow. Un rap. ¿Por qué? Porque sí, porque el rap no tiene métrica, si la pita está hecha y tú vienes con toda la letra ahí, ya eso tú lo vas a montar, ¿qué? No. 40 minutos. Bueno, ahí dicen, ahí él habló de métricas y dijo cosas de métrica, que el rap no, obviamente es más complejo la métrica en el dembow y. Y yo me hago la pregunta para explicarte, Mayor Clásico, y te invito, si quieres, lo podemos debatir 24-7, ven en esta plataforma, y obviamente hacemos un careo, ven estudiado, ven elaborado, ensayado y practicado, y entonces tú me das ese concepto y deja la chancleta, no las pongas encima, el counter, el dinam, no me importa, ahí son China, sí, donde se hagan. Pueden ser ferragamo, puede ser, y todo eso es hecho en China, hasta lo original, por si no lo sabes, pero te invito a que vengas y te eduques luego de esta clase que te voy a dar. Para comenzar, este debate sobre los géneros musicales, de cuál es más fácil de realizar, quizás ha sido una constante para el mundo de la música urbana en general. Que si el rap, el hip-hop, que si el reggaetón, que si el dembow dominicano. Estos géneros, obviamente, y hay que decirlo, han ganado popularidad a nivel global, todos. Cada uno con su propio estilo, ritmo y cultura. Pero ojo, cuando hablamos de cultura, hay que ver qué tipo de cultura. Aunque todos comparten, obviamente, raíces dentro de lo que es la música afrodescendiente, afrocaribeña y urbana, existen diferencias significativas en su complejidad y proceso creativo mayor clásico. El rap, para que entiendas, presenta mayores desafíos creativos y técnicos en comparación con la música popular, que tiende a irse, obviamente, por renglones, estructuras predeterminadas y por popularidad o tendencias. Vamos a comenzar con lo que es la estructura musical. En términos de estructura musical, el rap tiende a ser más complejo. No es que si llega ya con un ritmo determinado y ya tú vas, claro, tú lo traes escrito y tú no vas a saber qué diablos el 90 por ciento del 80 por ciento de los músicos de la música urbana y yo he estado ahí, todos llegan arrebatados al estudio y en menos de 20 minutos te hacen un tema, chiqui, chiqui, pop, piqui, tiqui, caca, ay, chiqui, 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 dubiri, piropi, dabiri, pi, y ya. No hay más nada. Las producciones de hip hop suelen incluir ritmos más variados. Son de por sí un género mucho más variado y diversificado. Cambios de tempo, fusión en géneros que te puedo mencionar como el jazz, el soul, el funk, la música clásica, el rock, la salsa, cualquier música regional, música indígena, bossa nova. Lo que requiere un mayor conocimiento musical dentro de lo que es su estructura. Sin decirte el proceso de los que samplean y diguean disco, que están años, toda una vida, buscando recopilar de dónde sacar ese sample perfecto. Hablo de conocimiento musical. Tu género, el dembow, son un ritmo o una base rítmica predeterminada, ya establecida. No se salen del patrón. Del saque se cae tu argumento. Ustedes son un refresco con azúcar y gaseosa, por ponerte un ejemplo. Los mismos ingredientes, pero nombres distintos. Son cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Royal Crown. Lo único que los varía es el cambio de etiqueta, el nombre. Tú, como Coca-Cola, o como soda, o como gaseosa, te llamas el mayor clásico. El otro loco se puede llamar el alfa. Pero son la misma mierda. Tú presumes de dinero, él también. Tú haces los mismos coritos pendejos, él también. La misma, obviamente, repetidera, él también. Ustedes juegan al son del mismo BPM. Tú y él también. Pero tú tienes tu manera de cantar malísimo, a tu manera, y él también. Cuando ustedes entenderán, o sea, que ustedes se basan en patrones simples, repetitivos, constantes, monótonos, contando, obviamente, con que ese corito repetitivo se le grabe en el cerebro a la gente, se le pegue en TikTok, apoyados, pagándole, obviamente, a influencers, a bailarinas, para que menen el fundillito, y la gente incauta con el cerebro en abandono, repita la tendencia. Esto, obviamente, facilitando la creación de pistas de manera más rápida y con menos y menos variaciones. Vamos a hablarte un poquito, instruirte un poquito en lo que tú dices a nivel de lo que es métrica, liricismo y contenido. El rap, especialmente en sus variantes más líricas, se caracteriza por la profundidad de su contenido. Los raperos suelen abordar temas sociales, políticos, personales, de calles, románticos y de tiraeras, utilizando, obviamente, juego de palabras, metáforas, técnicas, poéticas, avanzadas. Este enfoque requiere un mayor dominio del lenguaje, algo que en tus canciones falla totalmente. No hay ni una en la cual tú domines tu idioma y tu lenguaje de manera apropiada. Falta de creatividad, incluso de estudios. Ah, y una habilidad para construir narrativas poco complejas. En el rap es todo lo contrario. Son narrativas muy complejas. En el rap, la métrica se refiere, por si no lo sabes, ya que estás hablando de eso, en la estructura rítmica del verso. Es decir, cómo se organizan las sílabas, los acentos, la rima, obviamente, dentro de ese compás. Esto es una parte bien fundamental de la elaboración de la letra, ya que determina incluso el flujo y el ritmo con el que el rapero entrega, hace el delivery de ese mensaje. Por ejemplo, vamos a hablar de la métrica que tú tanto envuelves dentro de lo que es el rap, lo que se involucra y varios aspectos de esta. Número uno, las sílabas por línea o el número o la cantidad de sílabas por línea. La cantidad de estas sílabas en cada línea o verso para variar determinan básicamente la métrica consistente y ayudan a crear el flujo del tema. Con el ritmo, la acentuación, y no es que sepas de ortografía, es colocar esa palabra, ese momento, esos acentos rítmicos predeterminados en ciertos puntos del compás donde tú puedas enfatizar la palabra o la frase importante que quieras reforzar dentro del argumento implicado en el mensaje de la canción. Lo que ayuda a reforzar la misma con estructuras, obviamente, de manera compleja, pero con temática. Vamos a las rimas. Las rimas son un componente clave dentro de lo que es la métrica. Pueden ser al final de las líneas, rima final, dentro de las líneas, rima interna, o incluso en esquemas más súper complejos. Y pongo de ejemplos, por ejemplo, a Keiseo de España, Benzina, Rosweiler o Cancelbero de Venezuela, incluso el beat de los aldeanos de Cuba. Estudialos, hermanos, para que amuebles un poquito más ese cerebro para la próxima entrevista en el zafocón de pupu de foque. El cuarto punto. Ya viene el flow, el flujo. Esto se refiere como un rapero entrega básicamente su letra sobre el beat, como cabalga ese beat, como se monta en el beat. Y la métrica es crucial para mantener un flow coherente, pero atractivo. Un buen mensaje básicamente de la métrica permite que el rapero juegue, obviamente, con los ritmos acelerando y desacelerando, como tonos más graves o más agudos también. Si hay ganchos cantados o coros, según lo requiera la canción y se produzca. Para resumirte estos cuatro puntos, la métrica en el rap es la forma en que se estructura la letra para que encaje rítmicamente con la música y la letra y tenga coherencia, creando un balance entre las palabras y el beat, que minimiza básicamente, o maximiza, perdón, el impacto del mensaje. ¿Dónde está la estructura del dembow? Te desafío una estructura que todos sean diferentes. Te desafío a que me busques cinco cantantes del dembow que su estructura a la hora de montar una canción no sostengan los mismos parámetros líricos. Por otro lado, el dembow tiende a enfocarse más en la música de fiesta y obviamente entretenimiento. El rap también lo hace. Hay rap de fiesta y hay rap de entretenimiento. Con la salvedad de que el dembow lleva una letra más sencilla, simple e irrelevante para un público que sencillamente no exige ni la más mínima calidad temática o compleja. Aunque estos géneros, su enfoque principal es crear un ambiente festivo dentro del marco del sexo, las drogas, los lujos, el dinero, el placer. Y de todo eso, el 90% de los que escuchan, incluso muchos de los que cantan o practican esos géneros, se mueren de hambre por esos temas porque no van a lograr a conseguir nada de lo que hablan. No lo tendrán quizás nunca. Lo que a menudo obviamente se traduce, podríamos decir de una manera más elaborada, en letras flojas. Vamos a la técnica vocal. El rap requiere técnica vocal particular, donde la sincronización con el ritmo, la dicción y la habilidad para mantener un flujo constante es crucial. Los raperos deben de mantener la coherencia en su mensaje y estilo a lo largo de la canción y en todo momento, lo que demanda obviamente una gran habilidad, algo que te falta. En contraste, el dembow dominicano suele utilizar melodías muy sencillas, palitos, tukitukis, panderetas secas y repetitivas, abundando también el canto y el mal uso de herramientas como el autotune de manera exagerada, que no requieren ni nada más mínima habilidad. La técnica vocal en el rap es generalmente mucho más exigente debido a la diferente y variación de velocidades, precisión y la entrega lírica. Vamos al proceso creativo. El proceso creativo en el rap a menudo implica una mayor inversión de tiempo en la estructura de la escritura, de la letra y la construcción de ritmos mucho más complejos, variantes, diferentes BPM, velocidades diferentes. La creación de un buen rap puede ser un proceso lento y detallado donde cada palabra y cada compás cuesta y toma tiempo. En el caso de tu música, la simplicidad rítmica o lo que tú representas, la simplicidad rítmica, la repetición obviamente de patrones, hacen que el proceso creativo en general sea uno light, ligero, liviano, mediocre. Es como un polvo en tres segundos. Las canciones pueden ser producidas en un corto periodo, limitadas en términos de esfuerzo creativo versus el rap que requiere más dedicación, esfuerzo y compromiso. Ya para concluir, si bien todos los géneros tienen su propio valor y atractivo para el que le guste y ese es su gusto, en eso yo no me meto, pero no tires para acá. Yo soy de los que doy mi opinión y he basado en mi experiencia dentro de los estudios por años trabajando en la música. Desde una perspectiva técnica y creativa, el rap presenta desafíos que pueden hacer lo más difícil de realizar en comparación con tu dembow. Su complejidad lírica, la necesidad de un mayor término vocal y un proceso creativo más exigente proporciona el rap como género que requiere de mayores habilidades y dedicación para su ejecución, pero con menos apoyo porque no es música para todo el mundo porque no es una moda, es una cultura. Los libros se pegan en Spotify. ¿Cuándo fue el último libro que tú te leíste? No me compare obviamente una cosa con la otra y si no me comprendes, pues básicamente te invito a mi plataforma y te sientas y te doy la clase de manera gratuita de pana. Nada. Dejen su comentario ahí abajo, regálenme su like, compartan este contenido, había que hacerse y había que decirlo y se dijo. Será hasta la próxima pero recuerda masacra ese botón para suscribirte y darle a la campana. Los veo.